¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Dicen que la segunda función es la más cabrona Quiero darle las gracias por estas dos noches maravillosas que ustedes van a regalarme en todo el corazón A todos que me siguen desde el día uno desde el principio de la carrera de Robo de Alondra Gracias a todos como son Es un sueño para mí estar aquí nuevamente Hacer dos soldados dos noches con ustedes mi gente bonita aquí del West Coast Esta noche venimos a disputar ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos trigo esta noche a la hora? Oye Yo quiero que tú te desconectes en la noche de hoy olvides todos tus problemas en casa Todos los problemas los dejamos atrás Solo por una noche, solo por un ratito Hay cabrón con Chávez Cada momento tiene un regalo diva que viene en la tierra Y hoy venimos a pasarla cabrón y esto dice así Hoy qué será Lo que dicen tus oídos cuando me miras Lo que va subiendo a mi atrás Demasiado rico para ser verdad No hay problema que pasa Hoy qué será Lo que pasan los días es una mala intensidad Estoy tan cerca de ti Tengo necesidad Baby, inténtame Siento tu realidad No me suelta 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 La adicción es muy crucial Me encanta como tu te lo es Bien putado a la posición La parada de la gente Te pudo un poco de lo Por mi la semana sola Me lo enseño con la mano Si me lo creo Que mi canto se me enfermero Mi ritrolo y me quiero Te mando un poco de la luz 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 Te mando un poco Baby tan 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 para mi Ok Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo El cuero es muy fácil Dice así ustedes conmigo No me suéte 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 no me suena como te llorar ¡Abre marcha! ¡Abre marcha! ¡Abre marcha! No te quiero por eso No me interesa Yo que no estaba olvidando Pero hasta de vuelta Me envía un video en su cuantito elementa Solo para mí se lo quita en cámara lenta Que fácil me intenta Soy de mi vida Soy de mi vida Soy de mi vida De ella me dijo Soy de mí Soy de mí Soy de mí Y dulce, baby No puedo hacer aire como el bebé Si me llamo en el pinto, eres la peli Tú me tienes alta si me vueles feliz Automática nunca te hace vivo Me retiro, no combina la tenis Pero la tática es la pulveria Sus planes son como misterios Pero me voy a ser ready Se quiere vivir No se quiere vivir Nuestra idea es la peli Así que tu eres Si te quieres mirar Porque yo no te irá Te 귀 börjar Pero en mi tormenta Veo que la tabla viva Lo que la tabla viva Lo que yo pidió Es un paquete de nada Solo para pisar Lo que estás cambiando a la lenta No es fácil de ti en anda Solidari 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 부분 la fuerza de adianza Solidari Solidari Go elevé Police Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!